¿Qué mete dentro? Está Sacheti, que bien la abre para la izquierda, ¿con qué categoría? Está Jairo, la mete dentro. ¿Cómo ves a Cheti, a Jairo? ¿Qué pasa se mete? No la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel, una cumbia, asado y pernés. Bueno, pues lo tenemos con nosotros a don Esteban Sacheti. Qué ganas teníamos de poder hablar con, bueno, yo diría que el hombre de moda, ¿no? Ahora en el central, no sé cómo lo estarás llevando, tú eres un perfil bajo, humilde, Sacheti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Nada, bien, bien. Qué hombre de moda ni nada, no. Siempre con humildad, tranquilo. Me equivoqué en esos dos goles y bueno, paseo papi. Joder, demasiado humildad, demasiado humildad. Que sigan, que sigan viniendo los goles. A seguir. Claro que sí, a seguir, a seguir. Yo quería desligarme, porque estas charlas que ya hemos hecho, por ejemplo, con Zifu, con Juan Gómez, quería desligarme un poquito de la actualidad que la abordaremos luego, ¿no? Con tus compañeros, con este equipo tan lindo que creo que se ha armado. ¿Te gusta el grupo, no? Estás bien integrado ya, bueno, llevas ya mucho tiempo. La verdad que lo que te dije al principio, creo que tenemos un buen grupo. Tanto desde el principal, que es el presidente, hasta el último, que seguramente sea la liebre, ¿no? Y yo creo que todo en sí, hablando de la plantilla, es un equipo muy compacto, ¿no? Ya no solo futbolísticamente, sino personalmente, que es lo importante. Y mucha gente con ambición, ¿sabes? Así que yo creo que el equipo y el grupo están enfocados en lo que tenemos que hacer. Trabajamos día a día, que muchas veces no se ve, solo se ve lo que pasa en los domingos. Y nada, la verdad que muy contento con el grupo que hay. Y nada, seguir adelante, que es lo importante, ¿no? A ver si llega el aseado ascenso a tercera, ¿no? Claro que sí, lo tiene claro, ¿eh? Sache me gusta ahí con, digamos, valentía, ¿no? Diciendo el objetivo, porque estamos ahí arriba y ¿por qué no decirlo? Sí, hay que ser realista, o sea, está claro que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Porque esto es fútbol y al final pasan muchísimas cosas. Pero yo creo que el equipo en sí está hecho y poco a poco fuimos mejorando. Desde pretemporada, la buena pretemporada que hicimos, y vamos mejorando. Y yo creo que ahora, en la posición que estamos, nos merecemos un poco más, creo, para todo lo que trabajábamos y muchos puntos que se nos fueron. Creo que el equipo podría estar más arriba, pero estamos muy contentos y está claro. Si tenemos un grupo ambicioso, lo más importante es luchar por el objetivo, ¿no? Que es ascender. Por cierto, una nota que, como no, una entrevista, ¿eh? Que ya se me va la tonada argentina, Sache, querido. Porque, bueno, no es para menos, con su matecito, ¿eh? Aquí tomando unos mates. Aquí estamos, aquí estamos con el Guille. ¡Qué grande, qué grande, mi Sache! ¡Festacular! Che, Sache, querido, cuéntame un poquito acerca de tus inicios en el fútbol, ¿no? Allí en Tucumán, ¿no? En una zona que no es Buenos Aires, que es el interior. Explícame un poquito tus inicios y cómo empezó. Nada, te voy a resumir un poco. Fútbol, empecé allí en una escuela de fútbol del Sevilla, que había en Tucumán. Ah, ya, el Sevilla. El Sevilla, poniendo una escuelita ahí en Concepción, que es mi ciudad. ¿Qué edad tenías? Que esa, yo tenía ahí 15 años, 16 años. 16. 16 años. Arranca más en serio, digamos, a jugar ahí, ¿no? Más en serio, o sea, yo estaba en otros clubes de ahí cerca, en San Martín, por ahí cerca de las inferiores, que es la ciudad, pero en mi ciudad, Concepción, es cuando va, monto una escuela en Sevilla, de una peña sevillista, Nervio Online, y mandando ropa a las antiguas del Sevilla, botas mandaron para allí, e hicieron cuatro categorías, que competíamos allí, y el premio era cada año traer dos chavales a prueba aquí al Sevilla, que, digamos, venían a prueba creo que 15 días, 20 días, y fue el primer año, la clase mía, la 85, que en ese año quedamos campeones de liga, pues eligieron a mí, eligieron primero a cinco, pero después quedamos dos, que fui yo y el negro Walter, que otro que vino conmigo, un tucumano, que ahora mismo, él ya no juega al fútbol, pero estuvo jugando en tercera, en, por aquí, y ahora ya, y es mi compadre también, porque su hijo es mi ahijado, así que nada. Dame Walter, un saludo, un saludo para él. Un saludo para el negro. Llegamos aquí, con una, con una mochila, y bueno, empezamos a entrenar el Sevilla C, a las órdenes de Fermín y el Agu, y la verdad que nos trataron muy bien. Después, pasamos esas pruebas, al no tener papeles, pues nos hicieron un visado, nuestro tutor José Ramón, que siempre estuvo con nosotros, que es como, como mi segundo padre aquí en España, fue el que más o menos nos ayudó un poco a, tú sabes, estábamos solos, no, y fue que fuimos a pilas, firmamos en pilas, estuvimos seis meses, volvimos, todavía no teníamos los papeles, y nos fuimos a Nervión a jugar seis meses, ya en preferente, ya con 17, 18 años. Y de ahí, seis meses en Ubrique, en la preferente allí en Cádiz. O sea, que has vivido antes lo que es el Superhumilde, antes luego ya de ir al Sevilla C, ¿no? Claro, después, cuando volvemos de Ubrique ese verano, es cuando el Sevilla C está en preferente, y nos llama para que vayamos, nos llama Fermín, mediante Pablo Blanco, ¿no?, y el Agu, y empezamos allí. Pues la historia que son seis años, tres años y medio en el Sevilla C, ascendiendo de categoría, hasta llegar a tercera, un año en tercera, y después ya mi compadre el negro sigue jugando por ahí en tercera, pero yo sigo en, me firma un año más el Sevilla, y juego dos años y medio en el Sevilla Atlético. Qué grande, ya un Sevilla Atlético, en el que coincides con grandes figuras, Perotti, por ejemplo, ¿cómo era jugar con Perotti? Diego, yo entrené con Diego, porque el Sevilla Atlético estaba en segunda, yo entrenaba con ellos, y fue la época que Diego sube a primera, y cuando bajó yo podía jugar en segunda ver, recién podía jugar por los papeles, en el Sevilla Atlético. Y fue el año que baja el Sevilla Atlético, y ya hacen un equipo medianamente nuevo, con algunos veteranos, algunos del C, del División de Honor, y los que se quedaron del Sevilla Atlético, y nada, hacemos una campaña buena, y estamos dos años y medio, y ya el último año aquí en España, pues me voy a San Fernando, que tengo que, un buen recuerdo allí en Cádiz, la verdad, de la gente de San Fernando, y fue que jugamos el último partido para ascender en, contra la Roda, que al final no pudimos ascender. Equipo duro, la Roda, ¿no? Y la verdad que nada, pues después me quedo, firmo dos años más en San Fernando, pero pongo una cláusula que, que me podía ir si venía otro equipo de fuera, y fue que, la verdad que estaba muy contento allí en San Fernando, pero bueno, la oportunidad fue ahí cuando me llegó de Chipre, un equipo de allí de segunda, empecé. Espérate un momento, ahora me hablas de Chipre, que hay muchas cosas en esa etapa tuya, digamos, más profesional, de más contacto con el mundo ya de fútbol, como tal, pero, quería que me contara, en esa, un poco, etapa tuya del Sevilla, que fue una buena época, Estaba Saviola por ahí, por ejemplo, Sí, claro, no sé si en diciembre, llegó en pretemporada, no me acuerdo bien. Ahí vemos la foto, de Sache con Saviola, claro que sí. Sí, con el Saviolita, el conejito, no, la verdad que muy bien, un chico humilde, nosotros en verdad, nos pasábamos por ahí, por el gimnasio, él se paraba con nosotros a conversar, cómo estábamos, la verdad que, que para nosotros, que no, que Saviola nos salude, una estrella de selección, en ese momento, estaba en lo mejor, que se pare a conversar con nosotros, y todo, la verdad que era un, era algo grande, un capo también, más a los Jiménez, claro, Jiménez también, o sea, casi todos los entrenadores, que estuvimos ahí, en la cantera del Sevilla, lo que era el Sevilla, lo que es el Sevilla en sí, que es muy, muy cercano a todo, todos los jugadores, de lo que son todas las plantillas, los que trabajan ahí, la verdad que son, son una gente, muy cercana, y creo que el Sevilla, está donde está, arriba, donde estuvo muchos años, ahora va un poquito mal, pero, va creciendo poco a poco, por todo lo que lleva, desde los comienzos. Bueno, y ahora sí, venga, vámonos a Chipre, vámonos a esa etapa tuya, la que has jugado, Europa League, Sáchez querido, y bueno, y además, te has enfrentado, a grandes equipos, ¿no? A grandes equipos, que ahora me vas a contar, grandes figuras, ¿cómo ha sido eso, de jugar Europa League, con el Apolo? Espérate, que tome mate, que tome mate antes, que yo sé, que se responde mejor, con un buen mate, Ya está muy hidratado, así que dale, empezamos. Bueno, venga, dime, dime. Que no, la verdad que una experiencia, increíble, es algo, ¿no? de, que no te lo esperas, trabajas mucho para eso, y al final, bueno, se dio, dos veces consecutivas, entramos en grupo de Europa League, así que, enfrentarte a esa figura, pues la verdad, y encima hacer un buen papel, porque me acuerdo que hicimos, casi el primer año, hicimos siete puntos, ¿eliminaste al Lyon? No, el Lyon, el Lyon estaba, estaba el Lyon en el grupo, Lyon, Everton, el primer grupo, y Atalanta, wow, el Everton quedó por debajo nuestro, el Everton de, de Rubini, me acuerdo, Rubini, y toda esta gente, y el segundo grupo que nos toca, fue el Frankfurt, el Entracht, el, el Marsella, y el, y el Alasio, de Italia, así que nada, el primer año, hacemos buen, buen papel, la verdad, y quedamos, creo, por delante, tercero, por el, delante del, del Everton, y el segundo, quedamos por delante del Marsella, que el Marsella, de los grandes jugadores que tenía, cada campo, tenía, el 10, ¿cómo se llama el 10? Sí, de Payet, Payet, tenía un brasileño muy bueno también en el, en el medio campo, así que no, la verdad que la experiencia en sí es algo, que, incalculable, ¿no? que, que, es lo bonito que te da el fútbol, ¿no? y estoy muy agradecido siempre a, a todo, todo lo que hago, y todo lo que, lo que me gusta como es el fútbol, pues agradezco siempre, todas las cosas que me pasan. Las dos últimas, el Papu Gómez, ¿qué significó enfrentarte a un futbolista campeón del mundo? Claro, el Papu Gómez, eso fue increíble, ¿no? tú lo ves ahí al Papu chiquitito, pero después parecía un, no, no, muy, muy bien, que no lo conocía, el chipriote, el estrellador, no sabía quién era el Papu, el hijo de puta, solo el Papu, después tenían un delantero, el Lillich este, pero el Atalanta de ese año, creo que quedó, no sé si perdió la Europa League, al último, no, no me acuerdo bien. Ya en última instancia, el Central, una gran familia, ¿no? Y como decías, ¿por qué no soñar con el ascenso? Pero, ¿quién es el que te ha sorprendido del Central de más calidad? Futbolista, y tú digas, uff, pues, hay muchos, ¿eh? no, en sí el equipo es muy compacto, ¿no? Tenemos, tenemos de todo, y hay muchos jugadores que jugué con ellos, que los conozco, pero, como conozco a todos, Alisma, jugué con él, Juanito, Juan Gómez, que está haciendo un campañón, el enano Melchor, Sergio, que lo conocí en Corea, después Jairo, que también jugué con él, que Jairo no hace falta decir la calidad que tiene, ¿no? Pero el que sí me sorprendió, como sigue, para mí, por más la edad que tenga, la trayectoria, es Sif, no sé, lo veo, lo que hablamos siempre, sigue el tío ahí, arriba, y quiere, y quiere más, y quiere más, y la verdad que, que es muy, pero en todas las líneas, todos los jugadores, los jóvenes, también Terrero, Terri, que se me ponga a nombrar todo, después me sorprendió mucho también, Raulito Cabrera, el Pipi, que no lo conocía, bueno, en sí todo, el Luis, me voy a poner a nombrar todo, bueno, pues como la canción del Mundial, ya por último, queremos ir a tercera, queremos ir a tercera red, muchachos, así que nada, vamos con ello, ¿no? vamos con ello, y nada, nosotros vamos a dejar todo en la cancha, y para nosotros es todo lo que queremos, el objetivo ese, pero bueno, hay que ir paso a paso, partido a partido, y empezar otra vez a sumar de a tres, así que nada. muchas gracias, querido Sache, vámonos, muchas gracias, guise papá, cuídate mucho hermano.